De acuerdo al Evangelio de Juan, al ver a un hombre que era ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Quién pecó para que naciera ciego este hombre? ¿Él o sus padres? Jesús contestó, Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto ocurrió para que se manifestaran en él las obras de Dios. Mientras es día, tenemos que hacer los trabajos del que me envió. La noche está viniendo, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en la tierra, formó barro y lo puso sobre los ojos del ciego. Vete y lávate en la piscina de Siloé, le ordenó al ciego. El hombre obedeció y se fue y se lavó. Luego de hacerlo, su vista regresó. Recientemente un grupo de arqueólogos descubrió el lugar exacto donde pudo haber ocurrido este acontecimiento. De ser cierto este hallazgo, estaríamos ante el mejor testimonio físico de uno de los milagros de Jesús. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Arqueólogos e investigadores israelíes descubrieron y desenterraron un lugar histórico mencionado en diversos textos bíblicos como el sitio donde Jesús sanó al ciego. Se trata de ocho escalones de 2.700 años de antigüedad en la piscina de Siloé. Los escalones tendrían una longitud de 70 metros y una antigüedad de aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Según el Antiguo Testamento, la piscina de Siloé fue construida durante el reinado del rey Ezequías. Los cálculos indican que la piscina de Siloé pasó por varias fases de construcción y que en su momento más álgido llegó a ser pavimentada con finas losas, alcanzando un máximo de 5.000 metros cuadrados. Era utilizada como el reservorio para las aguas del manantial Guijón, que eran desviadas a través de un túnel de agua subterráneo. Este uso le valió ser considerada una de las más importantes áreas de Jerusalén. Debido a su ubicación, la piscina de Siloé fue renovada y ampliada hace unos 2.000 años. Se cree que la piscina era utilizada como un baño ritual por millones de peregrinos que convergían aquí antes de ascender al Gran Templo, a través de la ciudad de David. El teólogo Stephen Fann aseguró que las aguas de estas piscinas eran tan puras que podrían curar incluso a un leproso. Fann cree que Jesús eligió curar al ciego con el agua más pura disponible, debido a que la gente con discapacidades tenía prohibido ingresar al templo. Desde 1980 se habían encontrado los primeros indicios de la ubicación de este famoso sitio bíblico. Pero se tuvo que esperar hasta el 2005 para confirmar oficialmente su redescubrimiento. La piscina de Siloé se encuentra en la ciudad de David, sitio histórico de Jerusalén que también abarca el camino de peregrinación. Sobre el descubrimiento de los escalones, Seb Orenstein, director de Asuntos Internacionales de la Fundación Ciudad de David, destacó la importancia de este descubrimiento, no solo desde una perspectiva religiosa, sino también como un hecho histórico comprobable. Los arqueólogos responsables son Ronnie Rake y Eli Sucron, quienes inicialmente identificaron un par de antiguos escalones de piedra, hecho que los motivó a realizar una excavación más profunda y detallada. Entre más iban descubriendo, se reveló que los escalones formaban parte de un estanque monumental perteneciente al periodo del segundo templo, periodo en el que Jesús vivió. Este hallazgo se dimensiona como un testimonio tangible de la grandeza de Jesús. Las personas que tengan la oportunidad de visitar este sagrado lugar podrán caminar sobre las mismas piedras donde Jesús hizo uno de sus mayores milagros. El estanque de Siloé, en el Parque Nacional de la Ciudad de David de Jerusalén, es un lugar de importancia histórica, nacional e internacional, declaró Moshe León, alcalde de Jerusalén. Después de muchos años de espera, tendremos el mérito de poder revelar este lugar histórico de trascendencia nacional e internacional y hacerlo accesible a los millones de visitantes que llegan anualmente a Jerusalén, añadió el alcalde. Retomando la historia del milagro, una vez que el hombre recobró la vista, regresó a su hogar, sus vecinos se preguntaban, ¿no es este el mismo hombre que no podía ver? Algunas personas decían, no, solo se le parece. Soy yo, respondía el hombre. Entonces, ¿cómo se abrieron tus ojos? Preguntaron. El hombre que se llama Jesús hizo algo de barro y lo puso sobre mis ojos. Me dijo que fuera Siloé y me lavara. Así que fui y me lavé. Y entonces, pude ver. Respondió. De acuerdo a la iglesia católica, este milagro demuestra que Jesús es la luz del mundo y ratifica la siguiente afirmación. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo. Y es que Jesús no solo curó sus ojos, también les devolvió la luz. ¿Qué te ha parecido esta maravillosa historia? ¿Te gustaría visitar este sitio alguna vez en tu vida? Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Tiempo Tiempo.